Hola, mi nombre es César Morales, artista 3D y fundador de Imne, un estudio de visualización arquitectónica con sede en San José, Costa Rica. Nuestros clientes incluyen desarrolladoras inmobiliarias, firmas de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo, así como también agencias publicitarias que buscan robustecer el branding o material de ventas para proyectos en específico. A lo largo de los años he desarrollado un fuerte interés por la fotografía, el diseño de interiores y el paisajismo tropical. En el estudio, procuramos integrar todos estos campos en el proceso. Aplicando materiales realistas y una iluminación cinemática desde un punto de vista humano, generamos el material ideal para el mercadeo y venta de proyectos inmobiliarios. En este curso de Domestika, aprenderás a utilizar Corona Render dentro del Cinema 4D para llevar a cabo proyectos de visualización arquitectónica. Como proyecto final, crearás imágenes interiores y exteriores de una habitación de hotel inmersa en una naturaleza densa. Primero, te mostraré mediante un ejemplo real cómo la fase de preproducción es el primer paso para lograr el mejor resultado posible. Haremos una introducción a Corona Render y te daré consejos para el modelado 3D de arquitectura. Después, explorarás el modelo 3D a trabajar en el curso. Crearás los materiales y aspectos de iluminación para luego refinar aspectos de ambiente, fotografía y postproducción. Te enseñaré a editar sutilmente tus imágenes para pulir detalles de color, luz, sombra y ambiente que complementen tu visión. Finalmente, optimizarás tu producto final dependiendo de la plataforma que elijas para su difusión y te daré consejos para crear las mejores estrategias de marketing para tu trabajo. Al terminar este curso, sabrás todo lo necesario para llevar tus proyectos de visualización arquitectónica al siguiente nivel. Para llevar este curso, necesitas tener conocimientos básicos de la interfaz de Cinema 4D y entender conceptos básicos de modelado arquitectónico 3D, creación de materiales y conceptos de iluminación. Animarte a darle vida a los espacios creando visualizaciones arquitectónicas con Cinema 4D y Corona Render.